Ey, dímelo Mr. Don Mi hermano, Mr. Don, ¿qué tú estás haciendo ahí? No, mano, yo estoy componiendo ¿Y componiendo qué? A ver, ¿tú quieres escuchar? Vamos a ver lo que tú tienes Mira, agarra tu guitarra y sígueme con esto Vamos a darle Te doy gracias por todo lo que viví Por haberme el corazón en dos partidos Porque te llevaste a mi ser más querido Porque la vida conmigo se ha lucido Te doy gracias porque jugaron conmigo Con mis sentimientos, emociones y cariño Porque todo es tan injusto en lo indebido No quiero paz, no quiero calma ya perdí A veces siento que ya no me quiere Ya no te entiendo, ya no sé qué tienes ¿Qué tanta crueldad tienes conmigo? Dime qué sucede, ya no aguanto, ya estoy harta ¿Será que he cometido algún delito? ¿Será que no quieres estar conmigo? Tal vez el mundo se ha hecho mi enemigo Pero yo sé que hay algo que cueste y no aguanto Ay... No seas negativo Diablo Manito, pero está sonando bien Sigue ¿Pero qué es lo que está pasando mi hermano? Talk to me man, talk to me Estoy triste No, 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 no A veces estoy muy triste No, man Más que triste está decepcionado mi hermano Eso creo yo Vinny Dime A veces estoy muy decepcionado Yo sé ¿Pero sabes qué? Dime Yo sé que todas las cosas que pasan Ok Todo tiene un propósito en la vida Ok A nadie nada se le escapa Aunque nada se espere Sé que todo tiene un propósito, man Así que nada Yo sigo adelante y firme No te hagas mano No te hagas mano No aguanto Aunque muchas veces Hable mal de mí Siempre hay alguien que Si sabe amarme Yo pido pa'l lado Reconozco que yo Nunca me decidí Me consumió la cobardía Con tan solo verte sonreír Aunque digan que yo Soy el malo pero sabes que no Solo tú sabes lo que siento Y cuánta falta me haces dentro Ya sé que no soy Perfecto pero aún así No te fijaste en mis errores Solo en mí Tú sabes amarme Aunque mi vida no sea la correcta Contigo puedo caminar Y ser feliz Tú sabes amarme Aunque mi vida no sea la correcta No te interesa nada más Que ser mi abrigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh Sentir Real So beautiful love EQS Ya sé que no soy perfecto pero aún así No te fijaste en mis errores, solo en mí Tú sabes amarme Aunque mi vida no sea la correcta Contigo puedo caminar Ser feliz Tú sabes amarme Aunque mi vida no sea la correcta No te interesa nada más Que ser mi abrigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Solamente tú estarás conmigo De eso ya no me cabe duda A primera vista Me enamoraste con mí Con tus lazos de amor Me entregaste una canción Y sin razón Te entregaste por completo Tú, oh, 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 oh Ahora tengo un nuevo amor De mi vida Enamorado 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 De tu dulce voz apasionado Oh, oh, oh Agarrarme de tu amor Agarrarme de tu amor Y de tus manos Enseñame Enseñame A vivir siempre confiado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Super for love Ya no quiero alejarme de tu amor Sin condición Sin condición A tu lado todo es bueno Aunque pase lo peor Enamorado De tu dulce voz apasionado Oh, oh, oh Haz conmigo lo que quieras Cuando quieras Enamorado De tu dulce voz apasionado Nunca me dejes caer Si estoy a tu lado Enseñame Enseñame Agarrarme de tu amor De tus manos Enseñame Enseñame A vivir siempre confiado Necesito que me digas al oído Las promesas que me diste cuando el niño Necesito escuchar Necesito escuchar que tú me quieres Aunque no debas decirlo Necesito que tú estés en mis canciones Y así con eso tal vez llamar tu atención Necesito nunca más yo ser el mismo Y así conseguir tu amor Así Aún sin yo merecer nada Me sostiene Así Hoy sé que la verdad del amor Por mí no muere Te necesito yo La vida sin tu amor me duele Te necesito Te necesito yo Te necesito yo La vida sin tu amor me duele No aguantaría si tú aquí no estás Conmigo 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 Necesito que me digas al oído Las promesas que me diste cuando el niño Necesito escuchar que tú me quieres Aunque no debas decirlo Necesito que tú estés en mis canciones Y así con eso tal vez llamar tu atención Necesito nunca más yo ser el mismo Y así conseguir tu amor Así, aun sin yo merecer nada me sostienes Así, hoy sé que la verdad del amor Por mí no mueres Te necesito yo La vida sin tu amor me duele Te necesito Te necesito yo La vida sin tu amor me duele Me aguantaría si tú aquí no estás Conmigo Te necesito Que tus recuerdos sigan en mi mente Y a ti lo juro no me olvidaré de ti Y ahora que no te tengo Mi vida se ha vuelto un infierno Mi vida se ha vuelto un vacío Me hace falta todo Y ahora que no te tengo Mi vida se ha vuelto un infierno Mi vida se ha vuelto un infierno No se ha vuelto un infierno No se ha vuelto un infierno No se ha vuelto un infierno Mi vida se ha vuelto un infierno No se ha vuelto un infierno No se ha vuelto un infierno No se ha vuelto un vacío No se ha vuelto un infierno No se ha vuelto un infierno No se ha vuelto un infierno Aunque tus recuerdos Aunque tus recuerdos sigan en mi mente Y a ti lo juro no me olvidaré de ti Y ahora que no te tengo Mi vida se ha vuelto un infierno No se ha vuelto un infierno Mi vida se ha vuelto un infierno No 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 se ha vuelto un infierno ¿Qué pasa? Báchateame, Mr. Don Me parece increíble que tengan intenciones de maldad Con un alma inocente que no tiene culpa de poder soñar Que falta de respeto cuando la gente quiere criticar Con ese maldito veneno a mis venas que quieren inyectar No hay mal que dure un centenario y un cuerpo soportar Así mismo como Judas sabes bien todo se devolverá Cuando siento que estoy solo al parecer no es verdad Aunque no te pueda ver sé que a mi lado tú estás No, 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 no Ya no estoy solo nunca más Que ya no estoy solo porque llegaste tú No, 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 no Ya no estoy solo nunca más Ya no estoy solo Porque llegaste tú Porque llegaste tú Ya no estoy solo Manny Rod Dice la vara Mr. Don Super for love Báchate a León Chile y República Dominicana Báchate a mí No hay mal que dure un centenario y un cuerpo soportar Así mismo como Judas sabes bien todo se devolverá Cuando siento que estoy solo al parecer no es verdad Aunque no te pueda ver sé que a mi lado tú estás No, 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 no Ya no estoy solo nunca más Que ya no estoy solo Porque llegaste tú No, 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 no Ya no estoy solo nunca más Que ya no estoy solo Porque llegaste tú Porque llegaste tú Ya no estoy solo Ya no estoy solo Ya no estoy solo Ya no estoy solo Encontré el amor contigo Y ahora yo He vuelto a ser feliz En el mundo ya andaba perdido Y escuché a tu voz Que me guió a tu camino Oh, oh Y es que contigo yo volví a sonreír Ya nada nos separa Ya no te dejo ir Y es que contigo yo volví a sonreír Tu amor ya no se acaba Es infinito tu amor No me sueltes No me sueltes No Ya no te dejo partir Tú te quedas a mi lado No soy el mismo caería Contigo volví a ser feliz Encontré el amor contigo Y ahora yo He vuelto a ser feliz En el mundo ya andaba perdido En el mundo ya andaba perdido Y escuché tu voz Ya no te dejo ir Ya no te dejo ir Y es que contigo yo volví a sonreír Tu amor ya no se acaba Es infinito tu amor No me sueltes No me sueltes No me sueltes No No, no! No, no me sueltes No, no, no me sueltes No quiero, no quiero No, no, no Es que no quiero Dejarte No, no me sueltes Aunque me ofrezcan el mundo entero No quiero No quiero, no quiero, no quiero No, no, no quiero No voy a dejarte ahí Nunca, 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 nunca más No voy a dejarte No, 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 no voy a dejarte No voy a dejarte ahí No me conviene volverme pa' atrás No voy a dejarte La decisión la toma y no te quiero dejar Ya tú sabes que no soy yo Esto sí está bueno Ay, nada más Eso basta Mi amor Esto es parte de mis sentimientos Escrita en una canción Con amor Para ti Dísela Oh Mister Don Yo ando It's a good night It's a good night It's a good night Desde la primera vez que tú y yo hablamos Sabía que eras tú La que yo había soñado Desde el primer instante tú y yo nos miramos Serías aquella princesa y de tu amor tu esclavo Eres mi bendición Eres mi bendición Todo lo que yo quise Regalo de Dios para que yo te cuide Gracias al cielo Llegaste a mi vida Dios te puso en mi camino Eres mi señal divina Gracias al cielo Llegaste a mi vida Eres la única que amo Tú la reina de mis días Oh Mmm 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 So pretty good love Gracias señor Por la mujer que pusiste a mi lado Oh Oh It's a love 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 Yohandy What do me What do me It's a love So pretty good love Y de repente Rápidamente A mi vida Chicaste Te apoderaste De todo mi corazón Y de mi ser Oh Oh Te quedo a mi lado Por siempre Contigo Contigo hasta la muerte Quisiera tenerte Hasta que no peda más Oh Eres mi bendición Todo lo que yo quise Un regalo de Dios Para que yo te cuide Oh Y gracias al cielo Llegaste a mi vida Oh Y Dios te puso en mi camino Eres mi señal divina Y gracias al cielo Gracias al cielo Llegaste a mi vida Oh Eres la única que amo La reina de mis días Esto me da Esto me da Esto me da Mi intención De entregarte el corazón Ahora tienes la razón La que nunca tuve yo Y ahora Y ahora Y ahora Repito de Todo lo que te dije Y ahora Y ahora Es necesario que Quédate Quédate Otro vez Hasta que mi mundo se defenda Quédate Otro vez Hasta que el sol ya no da más vuelta Quédate Otro vez Hasta que mi mundo se defenda Quédate Quédate Otro vez Hasta que el sol ya no da más vuelta Oh Nunca tuvo la intención De entregarte el corazón Ahora tienes la razón La que nunca tuve yo Y ahora Yo me arrepiento de Todo lo que te dije Y ahora Es necesario que Puse esto que me dirige Quédate Otra vez Hasta que mi mundo se defenda Quédate Otra vez Hasta que el sol ya no da más vuelta Quédate Quédate Otra vez Hasta que mi mundo se defenda Quédate Otra vez Hasta que el sol ya no da más vuelta Quédate 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 Hasta que Quédate Sentimiento real Lo mío es cien por ciento real Cien por ciento letras Cien por ciento pasión Cien por ciento amor Subiré por la U.S. Parece una mentira lo que ha pasado Contigo aprendí a vivir a tu lado Aunque muchos dijeron que yo no podía Hoy sé que con tu amor están equivocados Tal vez todo mi mundo está desmoronado Pero contigo siempre sigo confiado Aunque muchos me digan que por ti soy loco Loco por tu amor y eso nunca ha cambiado Aunque la vida contigo no sea la misma Borraste todo mi pasado y ya no vuelvo atrás A tu lado me he vuelto un loco Desesperado por vivir con ti Eternamente enamorado A tu lado me he vuelto un loco En tu camino encontré mi destino Gracias a ti no soy el mismo Que no me falte la vida Que no me falte la razón Contigo quiero siempre estar Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Ya tú sabes que soy yo Aunque la vida contigo no sea la misma Borraste todo mi pasado y ya no vuelvo atrás A tu lado me he vuelto un loco Desesperado por vivir con ti Desesperado por vivir con ti Eternamente enamorado A tu lado he vuelto un loco En tu camino encontré mi destino Gracias a ti no soy el mismo Que no me falte la vida Que no me falte la razón Contigo quiero siempre estar Junto a tu corazón No es casualidad Que al fin nos encontré Tanto tiempo perdido Sin ti no es casualidad Que al fin tú y yo hablemos Tarde o temprano estarías aquí Te cuento que mi vida no fue tan linda Desde el momento en que perdí Ese contacto que me dabas Solamente a mí Ya no te vas De mi lado no te vas Hoy tú te quedas para siempre Ya no te vas De mi lado no te vas Solo quiero estar junto a ti Yo no te vas Yo no te vas Yo me iré pa' lado Tú te quedas Y no es casualidad Que regresaras No es casualidad que al fin nos encontré Tanto tiempo perdido sin ti No es casualidad que al fin tú y yo hablemos Tarde o temprano estarías aquí Ya no te vayas Ya no te vayas Ya no te vayas Subiré por la mano Ya no te vas, de mi lado no te vas Hoy tú te quedas para siempre Ya no te vas, de mi lado no te vas Solo quiero estar junto a ti Ya no te vas, de mi lado no te vas Hoy tú te quedas para siempre Ya no te vas, de mi lado no te vas Solo quiero estar junto a ti Y que ves Sentimiento Real Aunque muchas veces Hablen mal de mi Hablen mal de mi Nunca me decidí Me consumió la cobarde y con tan solo verte sonreír Aunque digan que yo soy el malo pero sabes que no Solo tú, solo tú sabes lo que siento y cuánta falta me haces dentro Ya sé que no soy perfecto pero aún así No te fijas en mis errores No te fijas en mis errores Solo en mí No te mojas en association No te fijas en mí Uou 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 youou uou 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 zuou Sentimiento real So beautiful love Ya sé que no soy perfecto pero aún así No te fijaste en mis errores, solo en mí Tú sabes amarme, aunque mi vida no sea la correcta Contigo puedo caminar y ser feliz Tú sabes amarme, aunque mi vida no sea la correcta No te interesa nada más que ser mi abrigo Solamente tú estarás conmigo De eso ya no me cabe duda So beautiful love No te interesa nada más que ser mi abrigo No te interesa nada más que ser mi abrigo No te interesa nada más que ser mi abrigo